Hola chicos, vamos a hacer una ampliación del trabajo que hemos hecho anteriormente con la cuchara, así que vamos a llamar a la cuchara que la tendremos que tener aquí, le damos a abrir y buscamos la cuchara, le decimos aquí no guardar, yo la tengo aquí en esta carpeta y abro la cuchara, la tengo aquí, la paso a modo de línea de tiempo desde aquí verdad y bajo esto que era como se quedó en la última explicación, vamos a hacer que la cucharilla desaparezca y aparezca, cómo podemos hacer eso que progresivamente en la línea de tiempo aquí aparezca por ejemplo y luego cuando lleguemos aquí aproximadamente la cucharilla haya desaparecido, vamos a ver cómo se podría hacer todo esto, es muy sencillo, no es nada complicado, solo hay que tener claro unos apartados nuevos que vamos a ver, así que vamos a empezar, me vengo con la cucharilla seleccionada, me vengo aquí a modo pintar influencias, veis que aparece la cucharilla de coloración, bueno pues esto que estáis viendo aquí, recordáis la actividad del toldo, cuando hicimos el toldo trabajamos con esto verdad, pues vamos a volver aquí a repasar, pero en este caso con otra actividad, le vamos a dar aquí a gradiente, pincho aquí y me desplazo, mientras el color este sería el valor 1, el último este sería el valor 0, a esto ya sabéis se le da y se le asigna un grupo de vértices, entonces pincho aquí y le digo doble clic y ponemos que esto se va a llamar, aparece, aparece cuchara, y ya está, ya esto que estáis viendo aquí se va a llamar aparece cuchara, ahora me vengo aquí a objeto y le vamos a asignar un modificador, como se asignaban los modificadores desde aquí, veis, pincho aquí y le asignamos un modificador, el modificador que le vamos a asignar es uno nuevo y se llama máscara, que tiene bastante utilidad, bien, si veis aquí me está preguntando si quiero ponerle un grupo de vértices, me asigno el grupo de vértices, aparece cuchara y veréis qué ocurre, cuando me desplace por aquí, veis lo que le está pasando a la cucharilla, va desapareciendo más fácil no puede ser, si queremos que primero aparezca la cuchara, primero estaría en desaparecer que no aparecía nada, no habría nada, por lo tanto esto lo ponemos en el máximo 1, ya sabéis, lo de las claves, creamos la clave y nos veníamos aquí, y generamos la clave, y aquí, con la fuerza 1, le damos aquí, estáis viendo, ¿no? selecciono la clave para el primer fotograma, y le digo que el umbral, aquí aparece, lo activo para que tenga el valor 1 y aquí, para no hacerlo demasiado largo, vamos a hacerle 60, por ejemplo, tenemos 60 fotogramas, hemos acortado esto y en el último fotograma, ¿veis? aquí, vamos a crear un nuevo umbral, que lo vamos a dejar aquí a cero lo activamos, y automáticamente, veis aquí, ha aparecido ya la clave, por lo tanto, cuando empecemos a darle al reproducir veis como, progresivamente, me ha ido apareciendo la cucharilla, es una actividad muy bonita ahora, ahora, ya con todo lo que tenemos, si nos vamos aquí a las texturas, se podrá apreciar mucho mejor el trabajo venimos aquí a la, a ver, la opción de render, y desde aquí, no hay ninguna cucharilla en el escritorio que fue donde lo dejamos, y cuando le de a reproducir, ¿veis lo que le pasa a la cucharilla? va apareciendo progresivamente es una actividad muy bonita, y es muy útil, porque la veréis que se utiliza para presentar proyectos de una manera progresiva para el despiece, ¿eh? para explicar una una pieza que tenga distintos componentes, pues podemos hacer que esas piezas vayan apareciendo progresivamente ¿y cómo lo hemos hecho? pues de esta forma, ¿veis? de una manera progresiva van apareciendo elementos poco a poco, y hasta completar la explicación, o la pieza que queramos desarrollar así que, espero que os guste, es una actividad muy sencilla, porque ya es aprender cosas sobre lo que ya sabéis, ¿eh? es aprender sobre lo aprendido por lo tanto, los resultados, pues, veréis como son mucho más satisfactorios bueno, vamos a ver un caso práctico desde aquí, desde el Blender Kit vamos a activarlo, que se vea con internet conectado y vamos a buscar aquí yo puse antes estructuras y al buscar me aparecía esto que estáis viendo aquí bueno, pues, si me vengo un poquito más para acá he encontrado una estructura a ver dónde está aquí está, ¿veis? esta de aquí ¿veis? la selecciono y me la traigo para acá la estoy bajando de internet y aquí la tenemos, ¿veis? bueno pues la idea es bien sencilla queremos que esta cubierta ¿veis? voy a apagar ya esto para que no se vea queremos que esta cubierta comience en el fotograma 1 aquí arriba le voy a dar una distancia para que se aleje aquí, ¿no? por ejemplo, una cosa así y podamos ver esto que hay aquí dentro hecho esto nos venimos aquí a generar clave y podemos generar la clave ponemos la clave ya tenemos aquí la cubierta arriba arriba podríamos luego acercarnos aquí hacer un pequeño alejamiento y la cubierta veréis ahora el efecto que le vamos a hacer no voy a profundizar mucho puesto que esto podría ir a hacerlo con más cosas vamos a hacer solamente esto de despiece de la cubierta con la cubierta seleccionada me vengo a pintar influencia como vimos en el ejercicio de la cuchara entonces hacemos el degradado aquí y seleccionamos el degradado de manera que se haga una cosa así de una manera progresiva una cosa así a este grupo de vértices le damos un nombre y le podríamos decir aparece cubierta aparece cubierta entonces ya una vez hecho esto nos venimos nuevamente a modo objeto ¿verdad? y vamos a crearle un modificador el modificador ya lo conocemos modificador alargar y le decimos máscara le damos aquí más cosas sabemos que al haberlo creado nuevo tiene que estar abajo del todo donde pone máscara cuando pinche aquí podré seleccionar aparece cubierta acordaros que estamos en el fotograma número 1 y la cubierta se está viendo ¿por qué? porque está en el umbral a 0 si pusiésemos el umbral a 1 ¿veis lo que está ocurriendo? podemos dejar el umbral a 1 y lo activamos dejamos el umbral a 1 vamos a hacer con la cámara haríamos un acercamiento ¿verdad? eso ya para no dedicarle más tiempo al vídeo ya sabéis hacerlo también haríamos un recorrido y ese recorrido podríamos hacerlo hasta aquí ¿no? y posteriormente nos alejamos y sería el momento en el que viésemos hasta aquí podríamos por ejemplo decirle bueno hasta aquí va a continuar desapareciera la cubierta pero a partir del fotograma este queremos que baje la cubierta eso se puede hacer desde aquí bajando esto ¿veis? lo reducimos y le damos a crear el fotograma correspondiente pero lo queremos aquí abajo nuevamente ya posicionado generamos la clave de movimiento y entiendo si nos vamos al 53 para no ser muy largo esto 153 le doy a intro y una vez que le demos a reproducir fijaros que ha ocurrido y veis como un efecto tan bonito pues ya una vez mostrado la cubierta tenemos esto un acercamiento luego nos vamos alejando y a medida que nos vamos alejando ya podríamos ver como se va cerrando la cubierta es un efecto muy simple sin embargo fijaros el resultado tan interesante sobre todo si fuese algo que habéis hecho vosotros cualquier trabajo cualquier cosa ya estáis viendo el potencial que tiene y esta práctica pues se la debemos a ver vamos a juntar al edificio de que se llama Alex Samusenko lo estáis viendo ahí que a quien hay que agradecerle pues que nos haya ofrecido esta actividad este hangar que es un hangar lo que estáis viendo aquí bueno pues sin más chicos seguimos avanzando y mucho ánimo que ya fijaros en las cosas que sabéis hacer que no sabéis en principio nada a poder hacer cosas como esta así que seguimos avanzando chicos y mucho ánimo chau